Yo no creo que Hezbollah sea un grupo terrorista y Estados Unidos lo pinta así porque ya lo pintó así el gobierno sionista de Israel. Hezbollah es un grupo armado en el sur del Líbano que defiende sus fronteras y que en la invasión de Israel al Líbano, Israel la perdió porque Hezbollah lo sacó en quema y ellos saben, los judíos saben, perdón no los judíos, los sionistas porque esto es un tema de sionismo no de judaísmo. Los sionistas le tienen jurado a Hezbollah que los van a eliminar porque están con la sangre en el ojo, ellos no habían perdido nunca y perdieron con Hezbollah cuando ellos invadieron el sur del Líbano. Hezbollah es un grupo como puede ser Hamas que defiende su tierra, que también se lo trata como que si fuera terrorista. Pero ¿quién es terrorista? ¿El que defiende la tierra propia de un invasor criminal? ¿Eso se llama terrorismo? ¿O no es más terrorista el gobierno sionista que mata sin razón? ¿Qué dispara sin razón? Tratando de acallar las voces que se levantan en el pueblo palestino defendiendo su tierra. Es verdad que parece que ha habido una buena amistad entre ambos y claro, de esa manera, Natan Yahu a través de Estados Unidos eliminó a dos enemigos de ellos. De un solo golpe eliminó a dos cabezas que podían haberle hecho mucho daño o darle mucho dolor de cabeza al señor Natan Yahu. Eso es todo. Aquí no es que porque mataron a un empresario estadounidense por eso se vengan. Ninguna criatura se cree eso. Habiendo el conflicto que hay en Medio Oriente y sabiendo la relación que hay entre el gobierno sionista y los Estados Unidos, nadie cree eso. El que lo cree es porque no sabe lo que está pasando. Yo sí creo que se ha prendido una mecha. No tanto para iniciar una guerra, pero sí para que hayan focos que se comiencen a ver en venganza por lo que ha pasado. El pueblo iraní está dolido. Puede que el gobierno haya dicho, bueno, aquí terminó ya todo, ya ellos mataron a nuestro general y nosotros también nos vengamos atacando las bases militares de Estados Unidos. Pero ¿y el pueblo? El pueblo que quería a este hombre y que lo veía como un héroe y que lo sigue llorando y que en el momento de su entierro fue tan masiva la cantidad de gente que participó que murieron 56 personas aplastadas, que tuvieron que parar el sepelio para evitar que hayan más muertes. Eso significa la admiración que sentían y no solo la admiración, el amor, el cariño que le tenían a este hombre. Para ellos fue un golpe muy bajo, muy doloroso y yo no creo que se van a quedar tranquilos. Es grave lo que está pasando. Lo que ha prendido Estados Unidos es una cosa... Ojalá me equivoque. Quiero equivocarme. Pero los pueblos tienen derecho a reaccionar cuando son atacados y eso no los convierte en terroristas. Y que no vengan, si que llega a pasar algo, a decir son los terroristas. Porque más terror es el que se provoca a través de un Estado con poder que de un pueblo indefenso que es atacado. Eso es más terrorismo. Lo que pasa es que nos venden, nos han vendido por el dinero que controla los medios y que hace que se publique lo que el dueño del dinero quiere, en este caso el sionismo. Nos han vendido la idea de que todo el que se defiende, porque está defendiendo su tierra, porque es atacado, es terrorista. Eso no se llama terrorismo, señores. Terrorismo es lo que provocan los Estados que con todo el poder y con todos los armamentos atacan. Eso es terrorismo. El que se defiende, no. O sea que si alguien entra a la casa de alguien y el dueño de la casa se defiende, el dueño de la casa es un terrorista. Estamos tergiversando los términos. Porque eso es lo que nos inculcan a través de los medios que se prestan para esto, porque les interesa el dinero. Y eso es lo que nos han vendido desde el lado de Israel. Que todos los grupos que se defienden son terroristas. Que los únicos que tienen derecho a defenderse son ellos. Y claro, apoyado por Estados Unidos, que ante los ojos de muchos países sigue siendo una potencia. Y en realidad es una potencia. Entonces, las personas que no leen, que no quieren inmiscuirse en los problemas del mundo, o no quieren enterarse de lo que está pasando del otro lado del mundo porque no me afecta a mí, creen en cualquier cosa que escriben los medios o que dicen la televisión. Pero hay que ir al problema. Y cuando se entiende el problema, se entienden las palabras que se dicen. Las palabras se escriben para ser entendidas. Pero depende del conocimiento de quien las lee. Si no hay el conocimiento, si no se investiga lo que realmente pasa en Medio Oriente, no lo van a entender. O van a entender lo que ellos quieren que se entienda. Así de simple. ¡Suscríbete al canal!